¿Qué es la universidad? Yo tengo interés de compartir con ustedes algunas reflexiones, voy a hacer una intervención, luego abriremos la pregunta, yo me imagino que tomaré nota de una 5 en bloque, y si el ánimo de un segundo bloque, pues hacemos hasta un segundo bloque, que después no están ustedes para saberlo, ni yo para contar, porque tengo que salir pitando otra vez, voy a la San Rafael a dar una plática sobre el artículo 24, la reforma que hoy aprobó el Senado sobre el 24 constitucional. Y siendo ustedes estudiantes de Derecho, me detendré en alguna reflexión sobre una parte especial del rompimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Como ustedes saben, yo formo parte de un movimiento que nosotros asumimos haber ganado la presidencia en 2006. En esa elección, una elección muy cerrada, casi 15 millones de votos para Calderón, casi 15 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador, 211 mil más o menos la diferencia, poco menos de dos votos por casilla, generó una crisis política de enormes dimensiones. Una crisis política muy seria. Primero, porque nosotros lo que planteábamos era un recuento. Yo todavía, en la actualidad, hoy les dije otra cosa a los panistas, que fue lo que les irritó, pero regularmente lo que les digo, que les irritaba mucho, era que se habían robado la presidencia, pues sí se la robaron. Entonces se enojaban, brincaban hasta el techo, como chile cuiles en comando. Y yo les decía, pues ¿por qué se enojan? Si nosotros que nos la robaron, no nos enojamos. Ustedes, ¿por qué se enojan? Son los beneficiarios del ilícito. Y entonces yo les decía a los diputados, todavía les digo, a ver, miren, hay una crisis política muy grave en el país, está polarizado, hay una situación muy difícil, y para que se resuelva la crisis política valiera la pena saber quién ganó. Todavía están las urnas, todavía están los votos, ahí están, no se han destruido, como los de 88 que se destruyeron eventualmente, porque no se cuentan. Si se cuentan, si saben la verdad histórica, si Calderón sale arriba, nosotros dejamos de abrir la boca, reconocemos que ganó, se hizo el recuento, tiene la objetividad y se acaba la crisis política. Si Calderón no sale arriba, se acredita que se robó la presidencia, renuncia y se abre tránsito a un gobierno que dé condiciones para una elección. en mejores condiciones. Porque miren, como Calderón llegó de manera ilícita a la presidencia, que no me crea, además no tiene por qué creerme, pues lea el libro de Luis Carlos Ugalde, de Así lo viví, nadie dirá que es un defensor nuestro. Y ahí Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del IFE, reconoce que Calderón no ganó. No dice así, pero en su afán de defenderse. El libro vale mucho la pena, no me resistía a leerlo. Pero todo esto vale la pena como introducción, porque Calderón habiendo llegado de esta manera, hoy que va a ser la elección, otra vez a la presidencia de la República, él no tiene ni límites ni escrúpulos para el proceso electoral. Por ejemplo, ustedes habían conocido que en el mes de marzo del año electoral, un presidente de la República diera un informe de labores de sus más de cinco años, en cadena nacional, en radio y en televisión. La respuesta es no. Esto no había sucedido nunca antes. Y justo el día de hoy, en el Auditorio Nacional, Calderón hizo un evento de este tipo, que es violatorio del marco electoral, que busca fortalecer su posición y que busca favorecer a su ahora candidato, porque su candidato era cordero, pero como no entusiasmaban a su mujer, se quedó en el camino. Entonces, el candidato es José Quina Vázquez-Montana. Bueno, entonces, ese es uno de los varios actos ilícitos que Calderón está haciendo en torno al proceso electoral. Pero vamos primero partiendo de cuál es la situación del país. Yo sostengo que para entender a Calderón todo se al revés. Si él dice que va a bajar la gasolina, la sube. 86 aumentos, la gasolina es lo que va. Si dice que va a bajar la luz, ya les platico cómo están los residuos de su casa, de la energía eléctrica. Si dice que va a bajar los impuestos, puso más impuestos. Si dice que va a ser el presidente del empleo, si no es un padre en el desempleo. No les platico los millones de hombres y mujeres que han perdido su empleo, sin contar mexicanas, sin contar Luz y Fuerza, sin contar muchos otros casos emblemáticos que han cerrado sus fuentes de trabajo. Si dice que va a agarrar al Chapo, será de la mano porque no les da ninguna voluntad realmente de enfrentar al crimen organizado. Y datos duros. Siete y medio millones de jóvenes sin acceso a educación. Siete y medio millones de jóvenes. La UNAM rechaza a nueve de cada diez. El Politécnico rechaza a seis de cada uno de los muchachos que solicitan su ingreso a la educación superior. Ustedes son privilegiados por partida doble, por tener un espacio en la universidad. Cualquier joven que está en la universidad es un privilegiado y además por estar en una universidad privada que tiene sus características y su prestigio. Aunque a Josefina Vázquez Mota eso no le parezca así. Entonces, yo sí soy casi perfecto, yo soy egresado de la UAM. Entonces, haz que aposar. Entonces, siete y medio millones de jóvenes sin acceso a la educación. Y luego, ¿qué pasa si los jóvenes van a buscar empleo? No hay empleo. O sea, ¿quién es joven porque es joven? ¿Quién salió de la universidad porque salió? ¿Quién no salió porque no salido? ¿Quién no entró porque no entró? No hay empleo. ¿Quién es maduro porque es maduro? ¿Quién es mayor porque es mayor? La situación de empleo es verdaderamente dramática. No hay lugar del país al que no vaya yo donde la gente no me diga que raro empleo, necesitamos empleo. Y el poco empleo que hay es un empleo de pésima calidad. El llamado aosorcio, que francamente violenta todos los derechos de los trabajadores. Es sin seguro social, sin vacaciones, sin agrinando, sin pensión, sin jubilación, sin reconocimiento de antigüedad, sin ningún derecho, que es un esquema absolutamente arbitrario del marco legal existente en el país. Bueno, la situación de empleo, así está. Salud, desmantelado el seguro social, desmantelado el Issste. La secretaria de Salud, ni se las platico, dice Calderón que el 100% de la gente tiene cobertura médica con el seguro popular. Yo retado a Calderón a que renuncie a su seguro médico privado y se atienda en el seguro popular, a ver si le gusta la atención, a ver si la sigue recomendando. Es falso que la gente tenga 100% de cobertura y el servicio es verdaderamente infame. Yo renuncié a mi seguro médico privado, me atiendo en el seguro social y cada que llego, que siempre llego con alguna cosa de urgencia, no voy a consulta general. Digo, soy un S, o sea, veo el seguro, o sea, cayéndose las estadounidenses en un deterioro muy grande. La única manera de saber efectivamente cómo están los servicios públicos del país. Alimentación. Sostengo, lo dije cuando Cordero era secretario de Ciende fue a la comparecencia, que hay 40 millones ganando un dólar al día. 40 millones de los 110 millones de mexicanos. Él me dijo de manera muy displicente, no es cierto, son sólo 5, pero no debería haber uno sólo. ¿Cómo se puede justificar que un país con los recursos que tenemos tenga, inclusive la cifra que Cordero decía, de 5 millones? Porque han cambiado los conceptos de pobreza y ahora se habla de pobreza alimentaria, de pobreza no sé cuál y de pobreza quién sabe qué. De tal manera de encubrir verdaderamente que, por ejemplo, yo creo que fácil el 90% de la población tiene ingresos por debajo de los 6 mil pesos mensuales. Fácil el 90%. Se concentra la riqueza en 30 mega empresarios que además no contribuyen con los impuestos que les corresponde. Esos empresarios pagan, cualquier hijo vecino pagamos 30% de impuestos sobre el producto de la renta y estos 30 mega empresarios pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta. Con lo cual dejan de pagar al fisco 500 mil millones de pesos al año. Para los que no nos dicen nada de esta cifra, 500 mil millones de pesos al año, equivale más o menos en 6 años al presupuesto de un año completo del país. 30 mega empresarios. Bimbo, CEMEX, Maseca, CEMSA, Coca-Cola pagan entre 1.5 y 2%. Telmex, que es de los que más paga, paga 6% de impuestos sobre el producto de la renta. Es una de las grandes inequidades que existen en el país. No estamos hablando de quitarle nada a nadie, sino simplemente de que haga sus contribuciones fiscales que no realiza. Entonces, la situación de pobreza es dramática y literalmente hay millones de mexicanos padeciendo de hambre a lo largo y ancho del país. Vivienda. Las familias viven, tres, cuatro familias, en una casa como muevan, no porque se quieran mucho, sino porque no hay vivienda popular desde hace muchísimo tiempo. No hay proyectos en este sentido. Los que hay son inaccesibles para la gente. Bueno, hubo recientemente un fenómeno muy delicado. Créditos que se daban a trabajadores al servicio del Estado. No les alcanzaba para comprar la casa, les dieron un crédito mayor y ahora los acusan a ellos mismos de haber falsificado la documentación que presentaron, que no tenían ninguna manera de hacerlo porque ellos trabajan para el gobierno y el mismo gobierno tiene los controles de los ingresos que estos trabajadores tienen. Pero, insistiendo en el tema de vivienda, el atraso es verdaderamente simple. Pero no solo pasa eso, y ahí va el tema que tiene que ver con su carrera. Está militarizado el país. El ejército se encuentra a lo largo y ancho del territorio nacional con muy honrosas excepciones, violando derechos y garantías constitucionales de manera sistemática y permanente. Con el pretexto, y subrayo, con el pretexto de la lucha contra el NACO, que fue el eje que Calderón decidió tomar para buscar una legitimación que no le diera unas urnas, ha generado 70 mil muertos. Por lo menos 5 mil niños dentro de estos 70 mil muertos. Y han ido con el discurso que son delincuentes, como si por si fueran delincuentes estarían sentenciados a pena de muerte. En nuestro país no existe la pena de muerte. Pero, por ejemplo, los retenes militares que se instalan a lo largo ni ancho del país. Son retenes, primero, ilegales. Pero antes de hablar de los criminales, pegarles en sus propiedades, pegarles en sus cuentas bancarias, pegarles en los centros de distribución y no poner un reten a tontas y locas en diferentes puntos del territorio nacional tratando a los ciudadanos como delincuentes que los delincuentes gobiernan este país. Es como si pusieran un reten a la salida del Iberoamericano y revisaran a toda la comunidad del Ibero porque hubo un desfalco en la universidad. Entonces, ese sería un mecanismo bastante absurdo de buscar al responsable de ese desfalco. Tendrán que ir donde están las cuentas, revisar el camino del dinero, encontrar quienes hicieron un manejo ilícito y sobre ellos, sino buscar entre toda la comunidad completa tratándolos por igual, donde está el responsable del desfalco. Pero en el plano estrictamente legal, dice el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su domicilio, papeles, personas, oposiciones, sin la humildad de mandamiento escrito de la propiedad competente que funde y mantiene la causa legal del procedimiento. Y no quiere decir otra cosa, que si yo hay un reten y lo quiero revisar, tienen que tener un documento para poder me revisar a mi persona, a mi auto, a mis posiciones, a mis propiedades. Si no tienen ese documento, no debo revisarlo. A mí no me han revisado nunca. Y cuando yo comparto esto, me dicen, claro, tú eres diputado. Bueno, el fue o no, pero el fue, primero. Y segundo, no nací diputado y espero no morir diputado y no me han revisado nunca. Publicar que ahora me paran en un reten, me dicen, no puedo revisar, pero por supuesto me paro, es mala idea no pararse, ¿no? Y entonces les digo, el artículo 16 constitucional, y entonces el soldado me dice, el artículo 89, fracción sexta, dice que el presidente de la república es el jefe de las fuerzas armadas y puede hacer uso de ellas. Entonces yo le digo, mira, dice mi presidente, es como la presidencia, pero enséñame el documento del presidente de que lo puedes revisar a mi persona y al vehículo que yo llevo. Y la razón es que fundamentan esa revisión. No, es que no lo tengo, es que entonces no lo vas a revisar. Porque además el artículo 129 constitucional dice que tiempo de paz el ejército debe estar en los cuarteles. Y el artículo 29 constitucional establece de manera muy clara que lo único que puede suspender derechos y garantías constitucionales es el Congreso a petición del Ejecutivo. En un momento concreto, en un lugar concreto, en todo el país así que se decide para un planteamiento concreto y no puede el proceso prorrogarse. Tiene que pedirse una nueva suspensión si durante el tiempo conseguido no se resuelve la situación de emergencia existente en el país. Cuando el difunto Blake fue como secretario de Gobernación, el gobierno de facto, a la Cámara yo le dije que me podría asustar la declaración de guerra que hicieron al régimen organizado. En lo norma yo no hay una declaración de guerra. Bueno, ya sabía, pero sería una que me lo plantearas con claridad. Bueno, entonces me puedes proporcionar la petición de suspensión de derechos y garantías constitucionales que han hecho. No, no hay ninguna petición de suspensión de derechos y garantías a los ciudadanos, eso también lo sabía. Entonces están entrando en una absoluta ilegalidad. Están violando de manera sistemática derechos y garantías constitucionales con el pretexto de la guerra contra el mandato. Y la pregunta que siempre hacen es, ¿y entonces qué hacemos? Si tú acorralas algo, los argumentos siempre muestran que se están actuando como ilegalidad. Entonces lo que sí es decir, bueno, es que tienen que hacerlo así porque si no no hay manera de controlar al crimen organizado. Y eso también es absolutamente falso. El libro de Anabel Hernández de los señores del narco acredita de manera monumental los vínculos de Calderón y de García de la Universidad de Calderón. de pensamiento y de reflexión. Y yo tengo interés de compartir con ustedes algunas reflexiones. Voy a hacer una intervención. Luego volveremos a preguntas. Yo me imagino que tomaré nota de una 5 en bloque y seré ánimo de un segundo bloque. Manuel López Obrador, 211 mil más o menos la diferencia, poco menos de dos votos por casilla, generó una crisis política de enormes dimensiones. Una crisis política muy seria. Primero porque nosotros lo que planteábamos era un recuento. Yo todavía en la actualidad, hoy les dije otra cosa a los panistas que fue lo que les sirve. Toco, pues hacemos hasta un segundo bloque. Que después no están ustedes para saber, no yo para contar, porque tengo que salir pitando. Otra vez voy a la San Rafael a dar una plática sobre el artículo 24, la reforma que hoy aprobó el Senado sobre el 24 constitucional. Y siendo ustedes estudiantes de derecho, me detendré en alguna reflexión sobre una parte especial del rompimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Como ustedes saben, yo formo parte de un movimiento que nosotros asumimos haber ganado la presidencia en 2006. En esa elección, una elección muy cerrada, casi 15 millones de votos para Calderón, casi 15 millones de votos para Andrés Manuel.